Esto en bachata de Luis Díaz, pero Ismenio me lo hizo un arreglito en son, lo voy a cantar en son entonces. Si ustedes no tienen inconveniente, de Luis Díaz, Andresito Reina. Salió echando tres carajos, tembló el seto de madera, dejó su mujer llorando. Ella lloraba de pena, hombre jugador de gallo, hombre hijo de las tabernas. Salió en busca de desquite, sin dejar nada en la mesa, ay, 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 eso no se hace. Andresito Reina, se bebe los tragos, también la botella, eso no se hace. Andresito Reina, se bebe los tragos, también la botella. Así me tiró en currú, a la guardiante se entrega, así no le gustó el paro. Así da un golpe en la mesa, entonces cuchillo en mano, allí se armó la pelea. Lo ven saltar como un lado, con el intestino afuera, ay, 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 eso no se hace. Andresito Reina, se bebe los tragos, también la botella, eso no se hace. Andresito Reina, se bebe los tragos, también la botella. Así perdió la partida, así perdió la pelea. Así, su mujer llorando, ahora le prende la vela, que se la besa mujer, que se viste entre la negra, para guardar el recuerdo, de un jugador que perdiera. Andresito Reina, se bebe los tragos, también la botella. Eso no se hace, ha crecido un rey Se bebe los tragos, también con la botella Pobrecito hambrecino ¡Bela para esta!